Rubén Sánchez, portavoz de Facua, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Vámonos al Congreso de momento, porque allí el ministro de Fomento está compareciendo a estas horas, precisamente por el caos que se montó por la nevada el Día de Reyes en la P6. Esta mañana le ha tocado al titular de Interior, a Zoido, María Ayapar, que reconoce que no se tomaron las decisiones acertadas, pero ojo, que no va a cesar al responsable de tráfico, lo ha dicho claro. Sí, porque las decisiones acertadas no las tomó la concesionaria, el gobierno, según el ministro del Interior, sí actuó con diligencia. Por tanto, Juan Ignacio Zoido no cesa al director de la DGT, Gregorio Serrano, asegura que es un gran servidor público y como ejemplo de su valía, ha dicho que se saben los nombres de todos los jefes de tráfico de toda España. La culpa fue, por tanto, de la concesionaria, discurso que está manteniendo también en estos momentos compareciendo el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Se van a abrir, se están incoando ya, de hecho, dos expedientes sancionadores a la concesionaria. Cuando voy y asisto al partido de Sevilla-Beti, la situación estaba controlada. Doy la cara allá donde haya un problema. Aunque no soy un experto en tráfico, yo no voy a dimitir. No creo tener responsabilidad política. Se ha procedido a incoar ya los dos expedientes sancionadores. Ambos expedientes se han clasificado como graves. Rubén, ¿la culpa de la concesionaria y de los conductores? ¿Con eso se acaba la responsabilidad? La culpa de la concesionaria de Iberpistas, por supuesto, parte de culpa, pero hay una responsabilidad en la mala gestión por parte del gobierno que ante las irregularidades de la concesionaria podía haber intervenido mejor y más rápido y que igualmente no puso en marcha los protocolos informativos que correspondían antes. Dice Zoido que Gregorio Serrano, el director general de tráfico, lo hizo igual desde Sevilla, en su casa, con esa maravillosa conexión a Internet que tenemos en esta ciudad, que como lo hubiera hecho en la propia sede de tráfico. Puede ser, lo hizo igual de mal. Ha revelado que no tiene capacidad para gestionar en situaciones importantes como esta sus responsabilidades. Por lo tanto, quizás es que no es el más idóneo para el cargo. Y decir que se sabe de memoria los nombres de todos los directores provinciales de tráfico, ¿qué pasa? Que si se sabe la lista de los reyes godos, vale más todavía. No es esa la solución, no es esa la forma de trabajar que necesitamos los ciudadanos en este país y por tanto, error no cesarle cuando no ha querido dimitir y para colmo el recochineo con el que en Twitter habló del tema y pidió esas falsas disculpas. O sea, que tú insistes, ¿debería ser cesado Gregorio Serrano, el director de la DGT, o dimitir? Hay algún motivo por el que tendría que seguir en el cargo después de cómo ha revelado que trabaja, más allá del hecho, además, del tiempo que se tira Serrano y sobre todo Zoido, en Sevilla. Que sí, que es su ciudad, que aquí se está muy bien, pero tienen una responsabilidad y frente a la gente que se parte el lomo trabajando, donde sea, donde haga falta, para sacar adelante a la familia, que dos altos cargos de la administración pues decidan pasar largos fines de semana en Sevilla buscando cualquier excusa, como hemos visto habitualmente en el caso de Zoido, para poder estar aquí y celebrar eventos porque le vienen bien, pues la verdad es que no da la mejor imagen ni da la mayor tranquilidad a ciudadanos que vemos que hacen falta decidir llevar a cabo actuaciones para garantizar nuestra seguridad, por ejemplo, como ocurrió en el caso de la P6. Y otra cosa que nos parece importante, ya han hablado de los expedientes sancionadores a Iberpistas. Bien, evidentemente hay que ponerlo en positivo porque toca poner multas. Ojalá sean multas realmente contundentes, no las que habitualmente vemos en este país cuando se producen grandes abusos hacia los consumidores. Pero todavía no ha habido mensajes y hacen falta, desde el Gobierno, desde el Ministerio de Fomento, desde el Ministerio del Interior, a ciberpistas instándola a indemnizar a los afectados y advirtiéndole de que si no lo hace podrían elevarse aún más las sanciones. Hace falta porque parece ser que los alrededor de 4.000 afectados o 4.000 vehículos que sufrieron el problema van a tener que acabar en los tribunales. Luego te sigo preguntando cómo reclamar sobre este asunto, pero con la comparecencia de Zoido y con la comparecencia del Ministro de Fomento, ¿se acaban ya las explicaciones y las soluciones para el caos que vivimos? Hombre, yo lo que creo es que nos queda claro, una vez más, que esto solo me lo va a entender una parte de la gente que me oye, pero que Zoido es un sinsorgo, es que no se puede decir otra cosa de él. Mira, yo no te he entendido. Pues ya, pero seguro... Ya te lo hago de los picos. ¿Es un sinsorgo? Seguro que todos los ángeles no me han entendido. Sí, pues es un sinsorgo. Vale. Porque es que alegar que el jefe de tráfico, se sabe todos los nombres de los directores generales de tráfico, no se le puede poner otro calificativo. Y que tiene derecho también a descansar, ha dicho Zoido. Bueno, yo por lo menos, mira, el ministro anterior en su incompetencia tenía al Ángel Marcelo, que le aparcaba el coche y además a lo mejor hubiera sabido algo de Quitanieves. Es que Zoido ni siquiera tiene al Ángel Marcelo. Con respecto al tema en cuestión. Lo malo que le va a pasar a Zoido es que como efectivamente hay unos expedientes administrativos y además va a haber un proceso judicial, pues evidentemente hay ver pistas y los demás van a hacer sus alegaciones. Y ahí vamos a descubrir cuál fue la verdadera intervención en el tomate de Serrano y del ministro Zoido. Porque no pensemos que Iberpista se va a quedar así y no va a decir cuándo no se intervino, cuándo se pidió y no se hizo, dónde estaban y si coordinaron o no coordinaron. Pues entonces al final, en esos procedimientos nos enteraremos de cuál ha sido la alejación de funciones de Serrano. Pero las responsabilidades al final quedarán donde queden. Bueno, porque tenemos un gobierno que no es responsable. Es decir, no gobierna y además no asume responsabilidades. Me parece muy bien que en el futuro, no se sabe cuándo, pues se sepa lo que ha ocurrido. Pero lo cierto es que, a ver, aquel desastre fue la reacción del gobierno y sobre todo las continuas explicaciones que están dando. Lo bueno es que ya han terminado. Es decir, ya no van a tener que dar más explicaciones. Porque cada explicación que añaden todavía es más disparatada que la anterior. Es decir, lo decía Lisset, tiene toda la razón del mundo. Decir que se conocen a todos los directores generales de tráfico, probablemente es sorprendente. Y que es un gran servidor público, a nadie le obligan a entrar en política ni a ejercer el servicio público. Si lo haces, lo haces con todo el gusto del mundo. Y si es un día como es en el que hay una operación retorno importante y además un temporal previsto, pues lo normal es que estés en tu puesto de trabajo y no estés en Sevilla por mucho que las conexiones... Bueno, porque a lo largo del año a lo mejor hay cinco operaciones retorno, ¿no? Muy poquitas, muy poquitas. Pero vamos a hacer servicio público también. Porque Rubén, nos ha escrito un montón de gente de oye, mira, no llegué a una entrevista de trabajo que tenía porque estuve en el atasco. No cogí un vuelo porque vivo en otro país. Recordemos que esto era el Día de Reyes. Había mucha gente que apuró para coger un vuelo al día siguiente para volver a Irlanda, a Londres, a Francia, donde trabajara. Esa gente que quiere reclamar, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, esa gente tiene que recopilar toda la documentación que acredite que estuvo allí que incluso con las grabaciones en vídeo podría servir porque muchos no pagaron el peaje porque ya había horas en las que no se cobraba con lo cual no les podemos decir, mira en tu cuenta bancaria online verás el cargo que pagaste con tarjeta, ¿no? No tienen eso, pero seguro que tienen vídeos, seguro que tienen fotografías que acreditan que estuvieron allí. Luego, esos gastos, efectivamente, pérdidas de vuelos internacionales o sea, miles de euros en algunos casos salir reventados de la autopista y tenerte que pagar una noche de hotel hasta luego ya, al día siguiente, llegar a casa todos esos gastos se podrán reclamar se pueden oír reclamar a Iberpista se puede hacer directamente presentándole un escrito a la empresa planteando que ha habido unos gastos y ya veremos si la empresa atiende o no las reclamaciones dudamos bastante que lo haga pero sería un primer paso, que no va a tener ningún coste y luego ya sería la vía judicial nosotros en Facua ya hemos anunciado que vamos a ir a los tribunales contra la empresa estamos evaluando las fórmulas procesales que puedan resultar más económicas para los afectados y que puedan ser más eficaces barajamos también la reclamación de daños morales pero también estamos a la espera de algo importante que es la decisión de la Fiscalía de Madrid que anunció que habría un análisis para emprender igualmente actuaciones y nos gustaría que se hiciera público ya qué decide la Fiscalía si abre un procedimiento para que se sumen los afectados con lo cual quizás se podría facilitar esa vía si no lo va a hacer de alguna manera para facilitar que organizaciones como Facua y distintas plataformas que están buscando las alternativas posibles pues tengan también el elemento clave de la Fiscalía de Madrid que hizo bien en una determinada fecha en anunciar medidas pero está tardando un poco en decir qué es lo que va a hacer exactamente vamos a seguir pisando asfalto porque seguro que se acuerdan ustedes cuando el rescate de las autovías no nos iba a costar ni un euro lo dijo la ministra Pastor no lo dijo solo una vez y nunca pondremos sobre la mesa una solución que le cueste un euro al bolsillo de los españoles ni un euro que no le cueste ni un solo euro a los españoles lo mantuve lo mantengo y lo mantendré bueno esto decía Ana Pastor cuando era ministra de Fomento pero María Yapar no es que el rescate no nos vaya a costar ni un euro es que para el actual ministro por no haber no hay ni rescate a las autopistas ¿tú te acuerdas Mame? ¿nos acordáis de que tampoco había amnistía fiscal? sí pues tampoco hay rescate no hay rescate de las autopistas de peaje dice Íñigo de la Serna por eso dice que no nos van a costar ni un euro con la amnistía fiscal por lo menos había una regularización de activos dime cuál es el eufemismo ahora para el rescate de las autopistas porque algo tiene que haber sí hay un eufemismo lo que hacemos es relicitar pero no rescatamos dice el ministro de Fomento el rescate de nada porque no hay rescate lo que hacemos es tener que volver a relicitar unas autopistas que fruto del proceso concursal en el que están entrando en un proceso de liquidación revierten queramos o no así lo dice la ley al Estado y el Estado es el que las tiene que gestionar bueno hablemos con propiedad Rubén ya que no hay rescate y hay relicitación ¿cuánto nos va a costar? bueno pues Ana Pastor habló con un margen de error de unos cuantos miles de millones de euros por eso que hoy llaman relicitación en la neolengua del Partido Popular que es tomarnos en pelo absolutamente siempre a los ciudadanos sobre lo que ocurre cuando una empresa que se ha encontrado con el chollo de una concesión como unas autopistas pues dice que no le va bien quiebra y nacionalizamos las pérdidas para luego privatizar beneficios igual que ocurre siempre es un bucle infinito de una gran estafa a los ciudadanos porque además se anuncia que cuando se vuelvan a dar concesiones de las autopistas nacionalizadas o relicitadas volverán el futuro a tener la garantía a la empresa o las empresas que las pillen la garantía de que les vamos a volver a pagar dinero público para rescatarla si les vuelve a salir mal si vuelven a hacerlo pésimamente mal con lo cual realmente vemos cómo se está jugando al final con nuestro dinero no es que no nos vamos a gastar cero euros los españoles es que son miles de millones y eso es extremadamente grave oye y más problemas con el ministerio de fomento porque en este caso nos fijamos en los cercanías se han acumulado las incidencias se han acumulado las quejas de los usuarios María Molero nuestra compañera es de una de esas líneas con más problemas en Madrid en concreto en Getafe María ¿por qué protestan los viajeros? ¿por qué se están quejando prácticamente a diario? pues se quejan de los problemas que tienen problemas con el motor del tren roturas en el carril aquí en Getafe en la C3 vemos que por ejemplo la pasarela donde tienen que circular a diario los usuarios es muy inestable otro inconveniente que encuentran sobre todo los que vayan en dirección Getafe es que tienen que sacar ahí su billete y posteriormente cruzar toda esta pasarela que os vamos a enseñar ahora mismo toda esta pasarela hasta llegar a su andén 8 de cada 10 usuarios cogen el tren cercanías a diario pero por estas vías también pasan trenes regionales y altas líneas pero además los problemas como decíais todos los días casi a diario sin ir más lejos el pasado 17 de enero esta línea y 6 más quedaron completamente paralizadas durante 1 hora y 20 claro los usuarios nos dicen que con estos problemas se les complica mucho su día a día lo cojo todos los días para ir al instituto hasta volverme del instituto y tarda un montón se quedan parados entre tren y tren hay mucho tiempo de espera hay veces que estás hasta 20-25 minutos como te se marche uno como mínimo media hora a ver una persona o con muletas que tenga que venir con muletas a ver cómo accese a esta parte para ir a Madrid es imposible la gente por ejemplo que no puede acceder aquí tiene que ir hasta Valdemoro que es donde hay acceso y hay mucho accidente los chicos que se botan al tren y entonces ahí son 3-4 horas que quedamos incomunicados bueno y protestas que ante la falta de soluciones se empiezan a orquestar y a organizar Javi Fuente a través de las redes y hay incluso varios hashtags y atención a uno de ellos si la vida es un viaje que no nos toque en la línea C3 donde estaba María Molero hay muchísimos mensajes en este caso políticos y esta es otra de las imágenes que van a ver a continuación que se suceden casi prácticamente todas las semanas protestas de políticos y de ciudadanos conjuntos políticos del Partido Socialista y de Podemos de la oposición en Madrid no hay avería o sea hay avería cada día es el hashtag prácticamente que inunda las redes sociales por ejemplo Iñigo Errejón es uno de los que se quejan abiertamente en las redes sociales contra el gobierno de Cristina Cifuentes en este caso incluso capitanea un movimiento para pedir una mejora de los servicios de cercanías no solo en Madrid extendiendo el tema es prácticamente en las principales ciudades de España hemos buceado en las redes sociales y con las palabras claves cercanías y avería mi fíjense en lo que encontramos protestas multitud de fotografías donde los usuarios prácticamente tienen que abandonar los cercanías casi todos los días por averías en muchos de ellos y sobre todo hay aglomeraciones diarias muchas quejas en las redes sociales seguimos con el tema Mamen muchas quejas y en todo el país Rubén se ha abandonado el presupuesto de las cercanías porque la mayoría de los usuarios de tren el 95% va en cercanías pero el 70% del presupuesto se lo lleva el AVE pues sí se abandonan inversiones se devalúa la calidad de lo público esos excelentes gestores que dicen ser los señores del Partido Popular al final demuestran o que no saben como estamos viendo en el caso de las cercanías y de otros servicios de Renfe o que lo hacen mal queriendo porque luego es una buena justificación para decir que hay que privatizar porque así unos señores que saben gestionar las cosas muy bien lo van a hacer mucho mejor y no realmente no es la solución la solución es intervenir desde ya tomar medidas y damos fe cada día multitud de consumidores nos mencionan en redes sociales poniendo de manifiesto lo mal que funciona cercanías muy especialmente en la comunidad de Madrid Oye Rubén no te muevas porque les queremos avisar de una estafa a nuestros espectadores una estafa en la que habríamos picado cualquiera de nosotros Lobato con los datos Cualquiera de nosotros y una persona sí que picó estamos hablando de phishing es decir suplantación de la identidad y esta persona nos ha remitido qué es lo que había pasado bueno había recibido un correo electrónico por parte de una empresa de la que sí que es cliente en este caso Apple y había recibido bajo el título de invoice es decir factura así que ha mirado cuál es la factura la factura de algo que no había comprado efectivamente así que pensó bueno me han dado la posibilidad de cancelar este pago cancelamos ese pago bueno eso le llevó a una página web que era como la de Apple en todo mamen menos en que no es de Apple en este caso tenía que poner la dirección su nombre el password y de esa manera podría anular ese pago lo metió y de esa manera tenían esos estafadores los datos para poder hacer lo que quisieran moraleja mamen muchas veces no hace falta que te estén pidiendo el número de cuenta o el número de tarjeta en este caso te pedían la dirección de algo que sí que tiene tu número de cuenta y tu número de tarjeta ¿cómo terminó todo esto? 400 euros menos para esta mujer bueno y sobre todo un susto porque Rubén cuando digo que cualquiera podríamos haber picado es que es muy fácil de tu operador de teléfono te mandan un mensaje ¿cómo no vas a contestar si te están pidiendo información? y mientras te piden información vas metiendo datos ¿cómo se puede evitar esto? efectivamente desde luego por teléfono nunca atender una llamada en la que nos pidan datos que estén relacionados con nuestras contraseñas o que estén relacionados con cuenta bancaria y tarjeta de crédito pero es cierto que a través de internet nos puede llegar un correo en el que se clona una página cosa que es extraordinariamente fácil sea la página de Apple o de cualquier otra empresa imitar a la perfección una web es muy sencillo y en unas pocas horas los estafadores lo pueden hacer lo que no pueden hacer es clonar el dominio y eso es lo que hay que mirar cuando entramos en un correo pinchamos en un enlace y entramos en nuestro navegador arriba la URL las tres subes dobles punto lo que sea tenemos que verificar que realmente es el dominio oficial no algo que imite a Apple no algo que sea Apple con dos L o con dos Es algo que sea exactamente ese dominio y en cualquier caso tener también mucho cuidado y valorar si no nos han cargado nada no tendríamos por qué revisar nada y si nos advierten de que se ha producido un cargo algo tan simple como entrar en nuestra cuenta bancaria y verificar si efectivamente se ha producido por tanto es cierto que por muchas explicaciones por muchas advertencias que demos desde Facua desde la policía la guardia civil los grupos de delitos tecnológicos siempre va a haber personas que van a picar porque es sencillo relativamente para ciertos sectores de población que no tienen especial dominio del funcionamiento de internet pues acabar cayendo ahí ¿y qué hacer cuando se pica? pues evidentemente hay que contactar de inmediato con nuestro banco para ver si es posible establecer un protocolo de recuperación del dinero si hemos pagado con tarjeta puede ser más complicado pero bueno se pueden poner en marcha esos mecanismos y a veces se resuelven esas situaciones también habría que revisar las condiciones de nuestra cuenta y nuestra tarjeta bancaria para ver si da vía también a ese tipo de acción de reclamación pues Rubén gracias por estos consejos vamos a los tribunales de nuevo porque protagonistas protagonistas